Los hombres de la masa eran criaturas frágiles y cobardes, incapaces de soportar la libertad o enfrentarse a la verdad, por lo que debían ser dominados y engañados de forma sistemática por otros más fuertes que ellos. La humanidad tenía que elegir entre la libertad y la felicidad. Y la mayoría prefería la felicidad. George Orwell. Con esto hacemos apertura a los cuentos de la crista. Bienvenidos, porque van a entrar a una dimensión de lo desconocido, de lo terrorífico, del relato de totalmente confusión, y descontrol. Cosas siniestras, inenarrables sucederán a partir de este momento. Buenas noches. Buenas noches. Esta no es cualquier leyenda urbana. El año 2022 quedará marcado a fuego, sobre todo en el imaginario colectivo de muchos habitantes del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Hoy conocido como AMBA, área metropolitana de Buenos Aires. El mes de septiembre de 2022 se perpetró y se materializó un plan siniestro. planificado nada más y nada menos que por una criatura de las sombras, el payaso Copito. El maldito, quien trajo a este plano su circo itinerante a la ciudad de Buenos Aires y más precisamente al barrio de La Recoleta. El efecto que causó este evento fue confusión, desconcierto y sobre todo terror en cierta parte de la población y algunos políticos. Este ser de las sombras nunca podría haber actuado solo. Copito se encargó de reclutar a sus soldados de entre los mortales que habitan en dicha región, que anteriormente mencionamos. El payaso maldito preparó minuciosamente a un grupo de jóvenes despojados de su conciencia de clase. Un grupo de desclasados, fritis, resentidos, outsiders, marginados del sistema. Y que cualquier oportunidad no la iban a desperdiciar por nada de este mundo o del otro. Esta oportunidad la financiaba el inframundo, de donde jamás debería haberse escapado este ser maléfico. Copito les ofreció algo que ellos anhelaban y era la fama y pertenecer. Y quedar en la historia, principalmente quedar en la historia de la República Argentina. Los investigadores y los medios, más la opinión pública, se sorprendieron como estos jóvenes lograban burlar y atravesar los más minuciosos controles y dispositivos de seguridad. Aprobados por las agencias internacionales de inteligencia. Seguramente usaron conjuros inenarrables para la ocasión. Lo que más llamó la atención, es que cuando tenían la posibilidad de llevarse la vida de una política muy importante... No lo hicieron. Los medios mostraron a una audiencia sedienta, de espectáculo macabro, las diferentes imágenes donde aparecieron estos esbirros gobernados por Copito. Y que materializaban sus endemoniados planes. Aquí empezó a gestarse esta leyenda urbana del payaso maldito y sus copos y el circo itinerante. Las denuncias empezaron a estallar en muchas comisarías de Lamba. La fiebre colectiva se apoderó de los habitantes que comenzaron a ver con mayor regularidad a este clown del infierno en diferentes partes y al mismo tiempo. Con respecto a sus huestes, Copito cumplió con su promesa de ponerlos en bocas de toda la opinión pública nacional e internacional. Aunque les costara la libertad porque esa fama cuesta y hoy la están pagando en prisión. Bueno, esta fama también será un tiempo determinado, un flash. Pero para este grupo valió la pena. Según la mandataria, que fue la que recibió este golpe cuasi mortal. Bueno, ella alegó que solo Dios y la Virgen pueden librarte de las fauces de Copito. El payaso maldito. El payaso maldito. Esta historia seguramente continuará y el circo itinerante también. Veremos cómo se desarrollará y hasta dónde llegará este escenario amorfo de las hombres. No obstante, muchos políticos de turno y sus adeptos se mantienen aterrorizados por la incertidumbre que genera. Señores, que tengan muy buenas noches con ustedes. Y para todo el público, los cuentos de la crista. ¡Gracias! Esta farsa continuará. .